Hola, en el Colegio Santo Tomás de aquí no nos preocupa tu bienestar, es por eso que si alguien de tu familia o tú deben salir a la calle, al regresar deben seguir los siguientes tips. Primero, si traes alguna bolsa con mercado o algún objeto, es importante dejarla sobre un baño. Seguidamente, vamos a retirarnos los zapatos y los vamos a rociar con una solución desinfectante de esta manera. Es importante que solo sean unos zapatos con los que vamos a salir y los vamos a dejar sobre una caja. Después, vamos a utilizar alcohol y vamos a hacer una aspersión sobre todo nuestro cuerpo. Si traemos algún carnet o objeto, también lo vamos a aspergir. Si por algún motivo debes utilizar tapabocas, es importante que al retirarlo, laves tus manos y lo guardes o lo deposites en una bolsa para después tirarlo. Todos los objetos que vengan de la calle también deben ser rociados con una solución desinfectante. Después, podemos utilizar un baño con una solución desinfectante para limpiar todas las manijas de las puertas o los encendedores de luz. Al finalizar, no olvides lavar tus manos para poder ingresar a tu hogar, cambiarte de ropa y ya podrás estar cómodo en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!